Pago, 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 p Por ti no me voy No me voy El hombre que yo amo Me espero por ti no me voy No me voy Qué lástima no estás Me espero por ti no me voy No me voy El hombre que yo amo Me espero por ti no me voy No me voy El hombre que yo amo Qué lástima no estás El hombre que yo amo Qué lástima no estás Qué lástima no estás Me espero por ti no me voy Me espero por ti no me voy No me voy No me voy Qué lástima no estás Me espero por ti no me voy No me voy El hombre que yo amo Me espero por ti no me voy No me voy El hombre que yo amo Me espero por ti no me voy No me voy No me voy No me voy No me voy